En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y nace un nuevo día. Es lunes 28 de junio del año de gracia de 2021. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el sureste español. Este es el programa 4545 de La Voz Silenciosa en su décimo tercer año de vida. De lunes a domingo, cada día te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Dije Echetén, en lo de amar sobran los adverbios, ni poco ni mucho. ¿Se ama o no se ama? No lo digo yo. Lo dijo Rafael Chirves, escritor y crítico literario español. Relatos, cuentos, comentarios... De todos se puede aprender siempre. Siempre. Momento comentario de La Voz Silenciosa. El manual del guerrero de la luz de Paulo Coelho. Página 106. Un guerrero de la luz no tiene certezas, sino un camino a seguir, al cual procura adaptarse de acuerdo con el tiempo. Lucha en el verano con equipamientos y técnicas diferentes a los de la lucha en invierno. Siendo flexible, ya no juzga al mundo desde el punto de vista de acertado o equivocado, sino sobre la base de la actitud más apropiada para aquel momento. Sabe que sus compañeros también tienen que adaptarse y no se sorprende cuando cambian de actitud. Y tú, ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Y por eso cada día y en este momento de La Voz Silenciosa añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular. Bien para aprenderla o para recordarla. Definición de caldo Definición de caldo De la web definición.t El vocablo latino Caldus, que puede traducirse como caliente, llegó a nuestro idioma como caldo. El concepto se utiliza para nombrar al líquido que se emplea a la hora de sazonar o cocer ciertas comidas. Los caldos se elaboran hirviendo distintos ingredientes en agua de manera tal que el sabor y el aroma de los productos elegidos queden en el líquido. Es posible preparar caldos con vegetales o carnes de diferente tipo. Para preparar un caldo de calabaza, por ejemplo, es necesario colocar este fruto en agua y hacerlo hervir varios minutos. Puede usarse tanto la pulpa de la calabaza como su cáscara y sus semillas. Al agua, además, se le puede añadir sal, pimienta y otros condimentos. Cuando el caldo ya esté listo, tendrá una tonalidad anaranjada y conservará el sabor de la calabaza, aun cuando se extraigan los componentes sólidos, pulpa, cáscara, etc. Es posible elaborar caldo de pescado, caldo de pollo o gallina y caldo de res, entre muchos otros. La preparación siempre es la misma. Se deben cocer los ingredientes en agua. Cuando al caldo se lo hace hervir un tiempo prolongado para que se reduzca el líquido, se obtiene un fondo. De acuerdo con el color puede hablarse de fondo oscuro o de fondo blanco. Esta diferencia de color se obtiene de acuerdo con el tiempo que se dejan los alimentos secos en el agua. Si apenas se saltean queda un fondo claro, mientras que si se dejan mucho tiempo se obtiene uno oscuro. O bien a la temperatura del agua antes de echarlos. Agua fría para los claros y caliente para los oscuros. Los fondos se usan como base para la elaboración de otros platos. La diferencia entre estos y los caldos, además de su espesor y su color, es que no se preparan con sal. Con un caldo pueden prepararse múltiples comidas. Lo más usual es que se empleen para elaborar sopas añadiendo fideos u otros ingredientes al caldo, para que se conicinen en él. Los caldos también sirven para la preparación de arroces y de guisos. Si bien la preparación del caldo puede parecer extremadamente sencilla, ya que el principio consiste en hervir diferentes ingredientes en abundante agua y sazonarlo con especies o hierbas, los expertos tienen ciertos secretos que permiten darle al plato un toque extra, ese carácter indescifrable que tiene la comida comprada que nos hace pensar que es imposible de reproducir en casa. Unos consejos El caldo no existe en reglas muy estrictas, aunque entre las más comunes se encuentran la zanahoria, el puerro, el tomate, la cebolla, el apio y el ajo. Lo importante es la variedad, tanto para el sabor como para la consistencia y el colorido. Cabe destacar que el caldo se comercializa deshidratado, en forma de cubos, dados o en polvo. Al agregarles agua se obtiene el caldo tradicional. El caldo deshidratado es uno de los inventos más útiles y usados en el ámbito de la gastronomía, ya que permite enriquecer considerablemente el sabor de las comidas con un mínimo esfuerzo. Basta colocar el cubo o una pequeña cantidad de polvo en agua caliente para que se disuelva solo. Además del sabor, el caldo deshidratado también aporta una consistencia mayor y mejora la presentación de los platos. Y mañana, pues mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. En mis paseos diarios por los senderos y caminos de los poetas y poemas, encuentro estos versos que cada día comparto con todos vosotros. Momento poema de la voz silenciosa. Monólogo de Casanova de José Ángel Buesa Esta noche estoy solo. Es primavera y llueve. Y barajo el recuerdo como un viejo taur. Loco rey de una noche predominante y breve, solo he sido a la sombra de una nube en la nieve o el temblor de una espiga bajo el viento del sol. Amar era mi anhelo, pero amé demasiado, sin que me engrandeciera jamás un gran amor. Y ahora están resurgiendo las mujeres que he amado melancólicamente del fondo del pasado y yo cierro los ojos para verlas mejor. Ellas supieron darme la eternidad de un día, la gloria de una noche llena de amanecer. Y eran ofrendas vanas que yo no agradecía, evaporados vinos de una copa vacía que iba de mano en mano, de mujer en mujer. Todas fueron princesas en la magia de un cuento. Todas fueron mendigas de un agrio despertar. Y ahora ya nadie escucha mi acento descontento porque soy como un buque batido por el viento que se quedó sin velas en la orilla del mar. Queriendo amar a tantas, quizás no amé a ninguna o amaba solamente mi propia juventud, pues eran, al reclamo de una buena fortuna, propicio todo instante, toda cita oportuna, toda puerta accesible, frágil toda virtud. Mi corazón cantaba sobre la primavera cuando hasta en las espinas quiere abrirse la flor. Después se fue apagando mi bujía de cera, pero tan lentamente como si no supiera si empezaba una sombra o acababa un fulgor. Ellas las que me amaron supieron de mi olvido y ellas las olvidadas me olvidaron también. Y hoy a veces me miran como a un desconocido, como si me miraran buscando un parecido que les recuerda a alguien sin recordar a quién. Usurpador furtivo de caricias ajenas, ejercité mis besos para la ingratitud. Y hoy, mercader de espumas, agricultor de arenas, prófugo delirante que añora sus cadenas, soy un hombre sin sueños entre la multitud. Pero si por las gracias de un Dios caritativo renaciera de pronto la juventud en mí, yo, esclavo de mi sombra, libertador cautivo, olvidaría entonces la vida que ahora vivo para vivir de nuevo la vida que viví. Hoy no entro siquiera. No entiendo la luz y no me lavo la cara. Igual cuando vea a mis jacarandás y tome un buen café, vuelvo y hablo con el tío del espejo. Pero ahora, ahora es que, es que no me apetece. Un día como hoy, 28 de junio, pero en años anteriores, ocurrieron estas cosas. Son las efemerides. De la web hechoshistóricos.es. Día 28 de junio de 2009, en Honduras, de madrugada, el ejército da un golpe de estado y detiene al presidente de la República, Manuel Zelaya, y lo deporta a Costa Rica. El jueves anterior, día 25, los militares habían tomado Tegucigalpa, creando gran confusión en las calles. El presidente se pertrechó en su palacio presidencial y la Corte Suprema de Justicia restituyó en su cargo al general Romeo Vázquez, al tiempo que los portavoces del presidente Zelaya anunciaban el inminente nombramiento de otro general. El viernes, día 26, el general Vázquez ordenó a los militares que regresaran a sus cuarteles. Ayer, sábado 27, el presidente declaró tener controlada la situación, mientras no dé órdenes que afecten a los ricos. 1969, de madrugada, en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, en el pub de Stonewall Inn, Estados Unidos, se produce una redada policial que dará lugar a los disturbios del mismo nombre, una serie de manifestaciones espontáneas y violentas de gays, lesbianas, transexuales y simpaticantes. Es la primera vez en la historia en que la incipiente comunidad LGBTI lucha contra un sistema que persigue la homosexualidad. Por eso se reconoce como el inicio del movimiento moderno por los derechos LGBTI en Estados Unidos y en todo el mundo. A partir de aquí, los colectivos LGBTI de Estados Unidos tratarán de demostrar que las personas homosexuales son parte de la sociedad y tratarán de fomentar una cultura de no confrontación y de asimilación con los heterosexuales. 1966, en la Argentina el presidente constitucional Arturo Umbento Ilias es derrocado por las fuerzas armadas lideradas por el general Juan Carlos Onganía, origen de la dictadura autodenominada Revolución Argentina en la que los golpistas dicen establecerse en el poder de manera permanente. 1919, en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles de París, Francia, se firma el Tratado de Versalles por el que se crea la Sociedad de las Naciones, un organismo internacional que se propone establecer las bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales una vez concluida la Primera Guerra Mundial. Al tiempo se firma un acuerdo de paz entre Alemania y las potencias aliadas vencedoras mediante el cual los alemanes deberán hacer frente a una cuantiosa indemnización 269.000 millones de marcos de oro a pagar en 42 anualidades en concepto de reparaciones de guerra para resarcir a las potencias aliadas por los daños causados durante el conflicto. John Maynard Keynes, economista británico, advierte que las indemnizaciones de guerra impuestas a Alemania en este tratado causarán estragos en la economía mundial y que el tratado en sí más que un acuerdo de paz es una declaración de guerra. La imperiflación alemana de 1923 y la depresión mundial de 1929 le darán la razón. Keynes defenderá el gasto gubernamental para crear empleo. La creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial se deberá en gran parte a las ideas de este brillante economista. 1919 España ingresa en la Sociedad de Naciones con sede en Ginebra. 1838 aunque desde el 20 de junio del año pasado ejerce como monarca tiene lugar la ceremonia de coronación de la Reina Victoria en el Reino Unido. Reinará hasta su propia muerte el 22 de enero de 1901 y será asimismo la primera emperatriz de la India desde el 1 de enero de 1877 también hasta su muerte. Su reinado que será llamado la Era Victoriana estará marcado por la expansión del Imperio Británico y caracterizado por la Revolución Industrial periodo de cambios significativos a nivel social económico y tecnológico que acabarán por consolidar al Reino Unido como la primera potencia de su época. 1835 En París, Francia el rey Luis Felipe sufre un atentado con bomba del que sale Iliso pero en el que mueren 18 personas. 1807 En la actual Argentina el general inglés Whitlock desembarca con unos 8.000 hombres en la Ensenada de Barragán y se dirige a la conquista de la ciudad de Buenos Aires sitiándola el 4 de julio. Finalmente el 5 de julio tras una encarnizada lucha por las calles de la ciudad Whitlock perderá más de la mitad de sus soldados entre bajas y prisioneros. El 7 de julio el general inglés aceptará capitular y se retirará junto a sus hombres de Buenos Aires. Abandonará definitivamente el territorio de la banda oriental el 9 de septiembre. 1762 sube al trono imperial ruso con el nombre de Catalina II a la princesa alemana Sofía Federica Augusta de Ángel Zerbst casada desde 1745 con el emperador Pedro III. Durante su reinado Rusia iniciará una de las épocas más brillantes de su historia con un gran crecimiento de la economía debido a las medidas liberalizadoras. 1519 estando en Barcelona el rey de España Carlos I hijo de Felipe el Hermoso y Juana la Loca recibe la noticia de que ha resultado elegido para suceder a su abuelo Maximiliano I como el emperador Carlos V de Alemania. Reinará desde 1520 hasta su muerte en 1558. Santoral Santos Ireneo Obispo y Mártir Benigno Gerón Zacarías Obispos Plutarco Sereno Heráclis Gerón Papio Heraida Basílides Potamiena Marcela Mártires Paulo I Papa Vicenta Gerosa Pírgenes León Sergio Confesores y Argimiro Monje De la mano del libro de los errores, lapsus y gazapos de Gregorio Doval, vamos a ir descubriendo cosas sorprendentes. Muy, muy, pero que muy sorprendentes. Errores históricos Tercera entrega El intento de Gerald Rogers de robar un banco de Aberdeen, Missouri, en noviembre de 1986, le valió el nada envidiable título de peor ladrón de bancos del mundo. Su mérito fue escribir la nota en que pedía 3.000 dólares en la parte de atrás de un cheque de su madre. Aunque había intentado borrar el nombre y la dirección, se le olvidó hacer lo mismo con la cuenta bancaria. Cuando llegó a su casa, la policía le estaba esperando. William A. Hightower era un asesino, pero un asesino lunático. El 2 de agosto de 1921 secuestró a un sacerdote, el padre Patrick Heslin, en su casa de las afueras de San Francisco. Luego le aplastó el cráneo de un golpe y lo enterró cerca de la playa de Salada, al lado de una valla publicitaria. Hightower renunció al rescate, pero no a la recompensa ofrecida por brindar información acerca del paradero de Heslin. El 10 de agosto, Hightower se personó en casa del arzobispo Hannah para informarle de que había topado con la bufanda de Heslin mientras buscaba en la arena algún alijo ilegal de bebidas. Lo más lógico, según Hightower, es que el cadáver estuviera allí. No sabía exactamente dónde, pero no podía estar lejos. Hightower condujo a la policía hasta la bufanda de la playa, pero orando durante todo el trayecto acerca de que había inventado la ametralladora e incluso había llegado a idear un sucedáneo de la fruta confitada. Luego, prediciendo el sitio exacto en que debía estar Heslin, Hightower cogió una pala y puso manos a la obra. «Tenga cuidado», le advirtió el comisario O'Brien, «no vaya a dañarle la cara». Pero Hightower lo tranquilizó. «Descuide, jefe. He empezado a cavar por el lado de los pies». El irlandés William Howard Russell, 1821-1907, fue el primer periodista al que se le aplicó el apelativo moderno de corresponsal de guerra. Pero no solo es famoso por esto, lo cual no es poco, sino también por ser el mejor periodista de su época, porque acuñó la expresión «la delgada línea roja» y sobre todo porque, fiel defensor de la verdad, siempre levantaba ampollas en los gobiernos con sus crónicas. Tanto es así que fue culpable de la caída del gobierno de su nación. Le tacharon de traidor, fue expulsado de varios países y recibió innumerables amenazas de muerte, entre las que destacaban las de la Casa Real inglesa o algunos generales norteamericanos. Pero la carrera profesional de Russell comenzó paradójicamente con una bochornosa metedura de pata. Con 24 años recibió su primer encargo importante por parte de The Times. Debía ir a Dublín a cubrir el juicio contra un importante nacionalista irlandés. El veredicto final fue el de culpable y, como no se disponía de telégrafo, comenzó una carrera contra reloj para todos los corresponsales que se encontraban cubriendo la noticia. Había que llegar a Londres antes que nadie para ser el primero en poner la noticia en la calle. Russell fue el primero en llegar y al entrar exhausto en el edificio de The Times sólo fue capaz de decir a la primera persona con que se topó una palabra, culpable. La pena es que esa persona era un sorprendentemente hábil reportero de Morning Herald que salió corriendo hacia su periódico de manera que fue éste el primero en dar la noticia. Este patinazo le costó a Russell ser el hazmerreír del gremio durante una temporada aunque no tardó en demostrar de qué pasta estaba hecho. El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de Larrae. 813 de Moïse Leblanc Capítulo III El príncipe Semin se pone al trabajo Cuarta Encontró su automóvil en la carretera principal. A casa, le ordenó a Octavio. Llegado a su casa pidió comunicación con Nilgi. Le telefoneó sus instrucciones a aquel de sus amigos a quien él llamaba el doctor y luego se vistió para cenar. Cenó en el círculo de la calle Cambon. Pasó una hora en la ópera y volvió a subir a su coche. A Nilgi, Octavio. Vamos a buscar al doctor. ¿Qué hora es? Las diez y media. Diablos. Apura. Diez minutos después, el auto se detenía al extremo del boulevard Inkerman delante de una residencia aislada. El chofer tocó la bocina y al oír la señal, el doctor bajó. El príncipe le preguntó. ¿El individuo está ya listo? Ya está empaquetado, amarrado con cuerdas y siliado. ¿Y está en buen estado? En excelente estado. Si todo sucede conforme usted me ha telefoneado, la policía no verá más que fuego. Ese es su deber. Carguémosle. Transportaron al automóvil una especie de saco alargado que tenía la forma de una persona y que parecía bastante pesado. El príncipe dijo. A Versalles, Octavio. Calle Villain. Delante del Hotel de Semperers. Pero ese es un hotel de baja categoría, señaló el doctor. Yo lo conozco. ¿A quién se lo dices? Y la faena será dura, cuando menos para mí. Pero caray, no cedería mi lugar ni por una fortuna. ¿Quién afirmaría que la vida es monótona? El Hotel de Semperers, un pasadizo lleno de fango, dos peldaños para bajar y se penetra en un pasillo donde vela la luz de una lámpara. Con el puño, Semín golpeó contra una pequeña puerta. Apareció un mozo de hotel. Era Felipe, aquel mismo a quien por la mañana Semín había dado órdenes con respecto a Gerardo Bupré. ¿Está todavía aquí? Sí. ¿Y la cuerda? El nudo ya está hecho. ¿No ha recibido el telegrama que esperaba? Era aquí. Yo lo intercepté. Semín cogió el papel azul y lo leyó. Caray, dijo con satisfacción, ya era hora. Le anunciaban para mañana un billete de mil francos. Vamos, la suerte me favorece. Las doce menos cuarto de la noche. Dentro de un cuarto de hora ese pobre diablo se arrojará a la eternidad. Lléveme, Felipe. Quédate ahí, doctor. El mozo tomó la lámpara, subieron al tercer piso y luego siguieron caminando de puntillas por un pasillo de techo bajo y maloliente lleno de buhardillas y que desembocaba en una escalera de madera donde se enmohecían los últimos vestigios de una alfombra. ¿Nadie podrá oírme? Preguntó Semín. Nadie. Las dos habitaciones están aisladas. Pero no se equivoque. Él se encuentra en la de la izquierda. Bien, ahora vuelve a bajar. A medianoche, el doctor Octavio y tú cargaréis el individuo y lo traeréis a donde nos encontramos. Y luego esperaréis. La escalera de madera tenía diez peldaños que el príncipe subió con infinitas precauciones. En lo alto, un descansillo y dos puertas. Semín precisó más de cinco minutos para abrir la puerta de la derecha sin que produjera chirrido alguno que rompiera el silencio imperante. En la sombra del cuarto brillaba una luz. Atientas para no tropezar con una de las sillas, se dirigió hacia aquella luz. Esta provenía del cuarto vecino y se filtraba a través de una puerta de cristales que estaba cubierta por un trozo de tapicería. El príncipe apartó el tapiz. Los cristales de la puerta estaban sucios, estropeados, rayados en algunos lugares, de manera que aplicando un ojo se podía ver fácilmente todo cuanto ocurría en el otro cuarto. Allí se encontraba un hombre de cara a la puerta de cristales sentado ante una mesa. Era el poeta Gerardo Pupre. Escribía a la luz de una lámpara. Por encima de él pendía una cuerda que estaba sujeta a un gancho fijado al techo. En el extremo inferior de la cuerda había un redondeado nudo corredizo. En un reloj de la ciudad sonó una ligera campanada. La medianoche menos cinco minutos, pensó Semin. Todavía cinco minutos más. El joven continuaba escribiendo. Al cabo de un instante dejó la pluma sobre la mesa, puso en orden las diez o doce hojas de papel que había ennegrecido de tinta y se puso a releerlas. La lectura no pareció agradarle, pues una expresión de descontento asumó a su rostro. Rasgó el manuscrito y quemó los pedazos en la llama de la lámpara. Luego, con mano febril, trazó algunas palabras sobre otra hoja de papel, firmó bruscamente y se levantó de la silla. Pero habiendo visto la cuerda a diez pulgadas por encima de su cabeza, se sentó de súbito, experimentando un estremecimiento de espanto. Semin vería claramente su pálido rostro y sus flacas mejillas contra las cuales apretaba sus puños crispados. Una lágrima rodó por su cara. Una sola, lenta y desolada. Sus ojos estaban fijos en el vacío, unos ojos espantosos de tristeza y que ya parecían divisar la temible nada. Y era un rostro tan joven. Unas mejillas tan tiernas todavía y que ninguna cicatriz había marcado aún. Y unos ojos azules de un azul de cielo oriental. Medianoche. Las doce campanadas trágicas de la medianoche a las cuales tantos desesperados han enganchado el último segundo de su existencia. Al oír la última campanada el joven se hirió de nuevo y esta vez valientemente sin temblar miró a la cuerda siniestra. Intentó sonreír. Una pobre sonrisa como la lamentable mueca de un condenado a quien la muerte ha apresado ya. Con rapidez subió sobre la silla y con una mano tomó la cuerda. Por un instante permaneció allí inmóvil. No porque dudara o le faltara valor, sino porque era el instante supremo, el minuto de gracia que se concede antes del gesto fatal. Contempló la infame habitación donde un destino adverso lo había acorralado, el horrible papel de las paredes, la miserable cama. Sobre la mesa ni un libro, todo lo había vendido. Ni una fotografía, ni el sobre de una carta. No tenía ya ni padre, ni madre, ni familia alguna. ¿Qué podía, pues, desatarlo a la vida? Con un movimiento brusco metió la cabeza en el nudo corredizo y tiró de la cuerda hasta que el nudo le apretó bien el cuello. Y derribando con los dos pies la silla saltó al vacío. Transcurrieron diez segundos, veinte segundos, veinte segundos terribles, eternos. El cuerpo había sufrido dos o tres convulsiones. Las piernas habían buscado instintivamente un punto de apoyo. y ahora ya nada se movía. Todavía unos segundos más, la pequeña puerta de cristales se abrió. Semín entró. Sin la menor prisa, tomó la hoja de papel donde el joven había puesto su firma y leyó. Cansado de la vida, enfermo, sin dinero, sin esperanza, me mato. Que no se acuse a nadie de mi muerte. Gerardo Gopré, treinta de abril. Volvió a dejar la hoja sobre la mesa bien a la vista, acercó la silla y la colocó bajo los pies del joven. Se subió a la mesa y sosteniendo el cadáver apretado contra él lo hirió, alorgó el nudo corredizo y se lo sacó por la cabeza. El cadáver se dobló entre sus brazos. Lo dejó deslizarse a lo largo de la mesa y saltando al suelo lo extendió después sobre la cama. Luego, siempre con la misma flema, abrió la puerta de salida. ¿Estáis ahí los tres? murmuró. Cerca de él, al pie de la escalera de madera, alguien respondió. Aquí estamos. ¿Es preciso subir nuestro paquete? Hacedlo. Tomó la lámpara y les alumbró. Con gran trabajo, los tres hombres subieron la escalera cargando el saco dentro del cual estaba amarrado el individuo. Colocadlo aquí, les dijo señalando a la mesa. Con ayuda de un cortaprumas cortó las cuerdas que rodean el saco. Apareció una sábana blanca y la apartó. En esa sábana había un cadáver. El cadáver de Pedro Leduc. Pobre Pedro Leduc, dijo Semín. Tú no sabrás nunca lo que has perdido muriéndote tan joven. Yo te hubiera llevado lejos, hombrecito. En fin, nos arreglaremos sin tu ayuda. Vamos, Felipe, súbete a la mesa y tú, Octavio, sobre la silla, levantarle la cabeza y ponedle al cuello el nudo corredizo. Dos minutos más tarde el cadáver de Pedro Leduc se balanceaba al extremo de la cuerda. Magnífico, la cosa no tiene mayores dificultades. Una sencilla sustitución de cadáveres. Y ahora podéis marcharos todos. Tú, doctor, volverás aquí mañana por la mañana. Te enterarás del suicidio del señor Gerardo Bupré. Aquí está su carta de adiós. Matarás llamar al médico forense y al comisario y arreglarás de forma que ni el uno ni el otro comprueben que el difunto tiene un dedo cortado y una cicatriz en la mejilla. Eso es fácil. Y harás de forma también que el atestado se escriba inmediatamente y dictado por ti. Eso es fácil. Y, en fin, evita que lo envíen al depósito de cadáveres y logra que expidan el previso para la inhumación inmediatamente. Eso ya es menos fácil. Inténtalo. Has examinado a este otro y señaló al joven que yacía inerte sobre la cama. Sí, respondió el doctor. La respiración se hace normal, pero se corría un gran riesgo. La carótida hubiera podido, quien no arriesga nada, dentro de cuánto tiempo recobrará el conocimiento de aquí a unos minutos. Bueno, ah, no te marches todavía, doctor. Quédate abajo. Tu misión no ha terminado todavía esta noche. Al quedarse solo, el príncipe encendió un cigarrillo y se puso a fumar tranquilamente, lanzando hacia el techo pequeños anillos de humo azul. Un suspiro lo sacó de su eximismamiento. Se acercó a la cama. El joven comenzaba a agitarse y su pecho se erguía y bajaba violentamente, lo mismo que un durmiente bajo la influencia de una pesadilla. Se llevó las manos a la garganta como si sintiera un dolor allí y este además lo hizo incorporarse bruscamente, aterrorizado y jadeante. Entonces, vio frente a él a Semin. —¡Usted! —humoró sin comprender. —¡Usted! Y lo contempló con mirada estúpida como si estuviera viendo un fantasma. De nuevo se llevó la mano a la garganta y se palpó el cuello y la nuca y de pronto lanzó un grito rojo. La locura del espanto desorbitó sus ojos, erizó el pelo de su cabeza y lo sacudió todo él como una hoja. El príncipe se había borrado de su visita y en cambio había visto. Estaba viendo en el extremo de la cuerda al ahorcado. Retocedió hasta la pared. Aquel hombre colgado era él. Era él mismo. Él estaba muerto. Se veía muerto. ¿El sueño a toz que sigue al trépano? ¿La aluneación de aquellos que ya han dejado de existir pero cuyo cerebro trastornado palpita todavía con un resto de vida? Sus brazos se agitaron en el aire. Por un momento pareció defenderse contra la terrible visión. Luego, estenuado, mentiendo una segunda vez se desvaneció. Maravilloso, dijo consorna el príncipe. Naturaleza sensible, impresionable. En estos momentos el cerebro está desorbitado. Vamos, la hora es propicia, pero si yo no quito de aquí esto en veinte minutos se me escapa. Empujó la puerta que separaba las dos guardillas. Volvió junto a la cama, alzó al joven y lo transportó, colocándolo sobre la cama del otro cuarto. Le mojó las sienes con agua fría y le hizo respirar sales. El desvanecimiento esta vez no fue muy largo. Tímidamente, Gerardo entreabrió los párpados y alzó los ojos hacia el techo. La visión se había acabado. Pero la colocación de los muebles, la posición de la mesa y de la chimenea y otros detalles le sorprendieron. Y además, el recuerdo de su acción, el dolor que sentía en la garganta. Le dijo al príncipe, he tenido un sueño, ¿no es verdad? No. ¿Cómo no? Y de pronto, recordando, exclamó, ¡ah, es verdad, lo recuerdo! Quise morir y ya está. Seguió ansiosamente y preguntó, pero ¿y el resto? ¿La visión? ¿Qué visión? ¿El hombre? ¿La cuerda? ¿Eso fue un sueño? No, afirmó Semin, eso también es la realidad. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Oh, no, no, se lo suplico, despiérteme usted si yo duermo aún, o bien que me muera, pero yo estoy muerto, ¿no es eso? Y esto es la pesadilla de un cadáver. ¡Ah, siento que pierdo la razón, yo se lo ruego! Semin colocó suavemente la mano sobre los cabellos del joven e inclinándose hacia él, le dijo, ¡Escúchame! Escúchame bien y comprende, estás vivo. Tu sustancia y tu pensamiento son idénticos y viven. Pero Gerardo Gopré está muerto, tú me comprendes, ¿no es eso? El ser social que llevaba el nombre de Gerardo Gopré ya no existe, tú lo has suprimido a ese. Mañana en los registros del Estado Civil frente a ese nombre que tú llevabas se inscribirá la anotación fallecido y la fecha de tu fallecimiento. ¡Mentira! balbuceó el joven aterrado. ¡Mentira! Puesto que estoy aquí yo, Gerardo Gopré. Tú no eres Gerardo Gopré, le contestó Semin. Y señalando a la puerta abierta agregó, Gerardo Gopré está allí, en la habitación vecina. ¿Quieres verlo? Está suspendido del clavo donde tú lo colgaste. Sobre la mesa se encuentra la carta por la cual tú firmaste su muerte. Todo eso es muy irregular, todo eso definitivo. Ya no hay marcha atrás en este hecho irrevocable y brutal. Gerardo Gopré ya no existe. El joven escuchaba como si se sintiera perdido. Ya más calmado, ahora que los hechos adquirían una significación menos trágica, comenzaba a comprender. ¿Y así? Así hablemos. Sí, sí, hablemos. Un cigarrillo, dijo al príncipe, ¿aceptas? Ah, ya veo que te aferras a la vida. Tanto mejor. Nosotros nos entenderemos y esto será rápidamente. Encendió el cigarrillo del joven, luego el suyo, y seguidamente en breves palabras con voz seca le explicó. Finado Gerardo Gopré, tú estabas cansado de vivir, enfermo, sin dinero y sin esperanza. ¿Quieres en cambio tener salud, ser rico y poderoso? No lo entiendo. Es bien sencillo. La casualidad te ha puesto en mi camino. Eres joven, buen mozo, poeta, inteligente y tu acto de desesperación lo demuestra de una magnífica honradez. Esas son cualidades que rara vez se encuentran reunidas. Yo las aprecio y las tomo por mi cuenta. No están en venta. Imbécil. ¿Quién te habla de comprar o de vender? Guárdate tu conciencia. Es una joya demasiado preciosa para que yo te la quite. Entonces, ¿qué es lo que usted me pide? Tu vida. Y señalando a la garganta todavía dolorida del joven continuó. Tu vida. Tu vida que no has sabido emplear. Tu vida que has malogrado, perdido, destruido y que yo pretendo rehacer. Yo. Y conforme a un ideal de belleza, de grandeza y de nobleza que te darían vértigo, hijo mío, si siquiera entrevieses el abismo en que se sumerge mi pensamiento secreto. Había cogido entre sus manos la cabeza de Gerardo y prosiguió con un énfasis irónico. Tú eres libre. Nada de ataduras. Ya no tienes que sufrir el peso de tu nombre. Has borrado ese número de matrícula que la sociedad había impreso sobre ti como un hierro rojo sobre tu espalda. Eres libre. En este mundo de esclavos en el que cada cual lleva su etiqueta, tú puedes o bien ir y venir desconocido, invisible, como si poseyeras el anillo de Giches, o bien escoger tu etiqueta a que te agrade. ¿Comprendes? ¿Comprendes el tesoro magnífico que representas para un artista, para ti mismo si lo quieres? Una vida completamente nueva. Tu vida es la acera que tienes el derecho a modelar a tu gusto conforme a las fantasías de tu imaginación o los consejos de tu razón. El joven hizo un gesto de cansancio. ¿Y qué quiere usted que haga yo con ese tesoro? ¿Qué he hecho yo hasta ahora? Nada. Dámelo a mí. ¿Y qué podría hacer usted con él? Todo. Si tú no eres un artista, yo sí lo soy. Sí, yo. Y un artista entusiasta, inagotable, indomable, desbordante. Si tú no posees el fuego sagrado, yo lo tengo. Yo, allí donde tú has fracasado, yo triunfaré. Dame tu vida. Palabras, promesas, exclamó el joven cuyo rostro iba animándose. Sueños vacíos. Yo sé muy bien lo que valgo. Conozco mi cobardía, mi desaliento, mis esfuerzos que abortan, toda mi miseria. Para comenzar mi vida necesitaría una voluntad que no tengo. Yo tengo la mía. Necesitaría amigos. Los tendrás. Recursos. Yo te los proporciono. ¿Y qué recursos? Tú no tienes más que tomarlos, como se puede tomar dinero de una caja mágica. Pero entonces, ¿quién es usted? exclamó el joven descontentado. Para los demás el príncipe Semín. Para ti, ¿qué importa? Yo soy más que príncipe, más que rey, más que emperador. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Balbució Bopré. Soy el maestro, aquel que quiere y que puede, aquel que actúa. No hay límites para mi voluntad, no los hay para mi poder. Soy más rico que el más rico porque su fortuna me pertenece. Soy más poderoso que los más fuertes pues su fuerza está a mi servicio. Tomó nuevamente entre sus manos la cabeza del joven y clavándole su mirada en los ojos continuó. Sé también rico, sé fuerte. Es la felicidad lo que yo te ofrezco. Es la dulzura de vivir, la paz para tu cerebro de poeta. Y es la gloria también. ¿Aceptas? Sí, sí, juguró Gerardo deslumbrado y dominado. ¿Qué es preciso hacer? Nada. Sin embargo, nada, te digo yo. Toda la armazón de mis proyectos descansan sobre ti, pero tú no cuentas para nada. Tú no tienes que representar un papel activo. Por el momento no eres más que un comparsa. Ni siquiera eso. Eres un peón de ajedrez que yo empujo sobre el tablero. ¿Qué haré yo? Nada. Versos. Vivirás a tu capricho. Tendrás dinero. Gozarás de la vida. Yo ni siquiera me ocuparé de ti. Te lo repito. Tú no representas papel alguno en mi aventura. ¿Y quién seré yo? Semin extendió el brazo y señaló hacia el cuadro vecino diciendo, Tomarás el lugar de ese. Tú eres ese. Gerardo se estremeció, sublevado y asqueado y respondió, Oh, no. Ese está muerto. Y además, es un crimen. No, yo quiero una vida nueva hecha por mí, imaginada por mí. Un nombre desconocido. Serás ese, te digo, gritó Semin imponente de energía y de autoridad. Serás ese porque su destino es magnífico, porque su nombre es ilustre y él te transmite una herencia diez veces secular de nobleza y de orgullo. Es un crimen, escribió Bopré desfallecido. ¿Serás ese? Clamó Semin con violencia inusitada. Ese. De lo contrario, volverás a ser Bopré y sobre Bopré ya obtengo derechos de vida y muerte. Escoge. La expresión de su rostro era implacable. Gerardo sintió miedo y se dejó caer sobre el lecho sollezando. Yo quiero vivir. ¿Lo quieres firmemente y revocablemente? Sí. Mil veces sí. Después de la acción horrible que yo intenté, la muerte me espanta. Todo. Todo antes que la muerte. Todo. El sufrimiento. El hambre. La enfermedad. Todas las torturas. Todas las infancias. Hasta el crimen, si es preciso. Pero no la muerte. Temblaba de fiebre y de angustia como si la gran enemiga rondara aún en torno a él y él se sintiera impotente para huir del abrazo de sus garras. El príncipe redobló sus esfuerzos y con voz ardiente teniéndolo bajo él como una presa añadió. Yo no te pido nada imposible, nada malo. Si algo hay, yo soy el responsable de ello. No. Nada de crimen. Solo un poco de tu sangre que correrá. Pero, ¿qué es eso después del terror de morir? El sufrimiento me es indiferente. Entonces, vamos pronto, clamó Sevin. Enseguida. Diez segundos de sufrimiento y eso será todo. Diez segundos y la vida del otro te pertenecerá. Lo había sujetado a brazo partido e inclinado sobre una silla, le apresaba la mano izquierda extendida sobre la mesa con los cinco dedos separados. Rápidamente sacó de su bolsillo un cuchillo, apoyó el filo contra el dedo meñique entre la primera y la segunda franja y le ordenó, golpea, golpea tú mismo, da un golpe con tu puño y eso es todo. Le había agarrado la mano derecha y trataba de que golpeara con ella sobre la otra como con un martillo. Gerardo se retorció convulsionado de horror, comprendía ahora y gritó, jamás, jamás, golpea, un solo golpe y ya está hecho, un solo golpe y serás igual a ese hombre, nadie te reconocerá. Quiero saber su nombre, golpea primero, jamás, oh, qué suplicio, se lo ruego, más tarde, ahora, yo lo quiero, es preciso, no, no, yo no puedo, imbécil, golpea, es la fortuna, la gloria, la ternura. Gerardo levantó el puño en un impulso, la ternura, dijo él, sí, por eso sí, amarás y serás amado, exclamó Semín, tu novia te espera, soy yo quien te la ha escogido, es más pura que las más puras, más hermosa que las más hermosas, es preciso que la conquiste, golpea. El brazo se contrajo para el movimiento fatal, pero el instinto fue más fuerte, una energía sobrehumana convulsionó al joven, bruscamente rompió el abrazo con el Semín, lo aprisionaba y huyó, corrió como un loco hacia el otro cuarto, un audido de terror se le escapó ante el espectáculo abominable del alocado y regresó para caer cerca de la mesa de rodillas ante Semín, golpea, le dijo el píncipe volviendo a colocarle los cinco dedos sobre la mesa y poniéndole sobre el meñique la hoja del cuchillo, fue un ademán mecánico, con movimiento de autómata los ojos extraviados y el rostro lívido, el joven levantó el puño y golpeó, lanzó un gemido de dolor, la pequeña extremidad de carne había saltado, la sangre corría, por tercera vez cayó desvanecido, Semín lo contempló durante unos segundos y dijo lentamente, pobre chiquillo, va, yo te pagaré eso centuplicado, yo pago siempre, principescamente, bajó la escalera, fue al encuentro del doctor y le dijo, se acabó, ahora te toca a ti, sube y hazle una incisión en la mejilla derecha semejante a la de Pedro Ledoux, es preciso que las dos cicatrices sean idénticas, dentro de una hora vengo a buscarlo, ¿a dónde va usted? a tomar el aire, tengo el corazón como zozobrante, afuera respiró largamente, luego encendió un cigarrillo, una buena jornada murmuró, un poco recargada, un poco cansadora, pero fecunda, verdaderamente fecunda, heme aquí convertido en amigo de Dolores Gesselbach, heme aquí convertido en amigo de Genoveva, me he fabricado un nuevo Pedro Ledoux, muy presentable y enteramente dedicado a mí, en fin, he encontrado para Genoveva un marido, como no se encuentra en un millar, ahora mi tarea ha concluido, ya no me queda más que recoger el fruto de mis esfuerzos, a usted le toca ahora trabajar señor Renoveva, yo ya estoy listo, y agregó pensando en el desgraciado mutilado a quien había deslumbrado con sus promesas, solamente que, hay un solamente, que yo ignoro por completo lo que era ese Pedro Ledoux, cuyo lugar le he atribuido generosamente a ese excelente joven, y eso es fastidioso, porque a fin de cuentas, nada me demuestra que Pierre Ledoux no era hijo de un sachichero. Y hasta aquí, hasta aquí el programa de esta noche, espero que haya sido de vuestro agrado. Un día más, como digo siempre, una noche más, un día que espero, que aparte de caluroso, como ha sido aquí en Murcia, haya sido agradable para vosotros, un fin de semana que se escapa, y mañana comenzar otra vez, una semana por la punta, lunes, y seguirá el martes, y el miércoles, y el jueves, eso es algo que, que nunca podemos evitar, y ojalá, no evitemos, el día que no lo estemos contando, será señal de que no estamos aquí, o de que tanto ha cambiado la vida, que no exista ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni días sucesivos. Espero que eso no suceda, que la normalidad siga como debe de ser, que siga su cauce. Mis amigos, los gnomos, brujas, fantasmas, y licantos, andan ya preparando el trabajo, que llevará a buen fin, un nuevo programa, un nuevo programa que saldrá al aire, como siempre a las doce en punto de la noche, en la hora bruja, en la hora mágica, cada día, de lunes a domingo, música, palabras, buenos sentimientos, una mano tendida, un cordón que sale del corazón buscando los vuestros, y todo eso, para conseguir ser vuestra paz, y vuestro sosiego, ojalá y lo consiga, por lo menos lo intento, desde hace ya, va a hacer catorce años enseguida. Si decidís acudir a esta cita, aceptar mi invitación, solo tendréis que venir y empujar la puerta, porque estará abierta, los pubs colocados, la música suave, la luz tenue. Y mi deseo es el mismo de cada noche, que a pesar de todo, y de todos, seáis felices. Buenas noches y hasta mañana. Que descanséis. Buenas noches. 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 Buenas noches.